¿Qué haces, Emitor? Y vean, estoy mandando mi dibujo a Geraldine Fernández, la colombiana, la favorita de Hayao Miyazaki, para el niño y la garcha. Es el niño y la garcha, imbécil. Y si sabes que es mentira, ¿no? La colombiana jamás trabajó con Hayao Miyazaki, yo tarado. No va a ser mentira, se ha dicho, ahí he trabajado sus videos y todo. Qué imbécil, a ver tu dibujo. Ahí está. El niño y la garcha. Qué imbécil eres. Pero lo que sí es cierto, Rufiancitos, es que este 2 y 3 de marzo será el Frikicón 2024. ¡Va a ser épico! ¡Sí! Ese cabrito, ven. El evento Frikicón con artistas internacionales y con las entradas más baratas de todo el país. A tan solo 10 miserables riquitas. Este año nos visitará Alfonso Obregón, la voz de Kakashi. Rufiancitos, soy Kakashi Jatake desde la aldea de La Oca. Espero verlos a todos en el Frikicón 2024. ¿Acaso por fin nos salen el rostro? No se lo sabrán en el Frikicón. ¡Y la voz de Shrek! ¡Hola, hola, Rufiancitos! Nos saluda Shrek desde muy, muy lejano para invitarlos este 2 y 3 de marzo al Frikicón 2024. Espero verlos y hacer muchas firmas y tomarnos muchas fotos. De veritas, de veritas. Recuerden que más vale afuera que adentro, eh. Siempre lo he dicho. Sale, órale, úscale, úscale, úscale. Para su cuento, úscale, úscale. Además, con de entrada, te llevarás totalmente gratis una foto o una firma con Alfonso Obregón, la voz de Shrek. ¡Buenos mitos! ¡Buenos mitos! ¡Buenos mitos! ¡Buenos mitos! ¡Buenos mitos! ¡Buenos mitos! Hola, hola, Rufiancitos. Los espero en la Frikicón este 2 y 3 de marzo en Lima, Perú. En el Coliseo y Sed Juan 23. Pueblo libre. ¿Va? Allá nos vemos. Sale, órale, úscale, úscale, para su cuento, para su cuento. ¡Búscale, úscale! También nos visitará Carlos Vásquez, la voz de Star-Lord. ¡Hola, Rufiancitos! Les habla el forajido legendario Stumpf. Para invitarlos este 2 y 3 de marzo al Frikicón 2024, haremos juntos un baile que salvará al universo. ¡Au! La voz de Boggy, el payaso de Netflix. ¿Cómo están, Rufiancitos? Les habla el pirata más fuerte de todo el East Blue, Baggy. ¡El gran payaso! Y espero verlos a todos en el Frikicón 2024, donde tendrán el honor de conocerme. ¡Los espero! La voz de Seiya de Pegaso. Hola, habla Seiya de Pegaso. Este 2 y 3 de marzo elevemos juntos nuestro cosmo en el Frikicón 2024. Juntos protegeremos a Atena, Rufiancitos. Y también de Legoshi. Hola, habla Legoshi. Los espero a todos en el Frikicón 2024, Rufiancitos. Por favor, no falten. Ahí nos vemos. Hola amigos, soy Carlos Vázquez, actor de doblaje. Voz en español de Star-Lord en Los Guardianes de la Galaxia, de Legoshi en V-Stars, de Seiya de Pegaso en Los Caballeros del Zodiaco, de Baggy en el live action de One Piece, entre muchísimos otros. Y vengo a contarles que el próximo 2 y 3 de marzo de 2024 voy a estar viajando a Perú a la Frikicón. Ahí es donde podremos tener la oportunidad de conocernos. Voy a estar firmando autógrafos, tomándonos fotos, videosaludos, voy a estar un momentito en el escenario y bueno, tendremos la oportunidad de conocernos por fin. ¡Eso no es todo chicos! También al ingreso podrán recibir su cómic original y su póster totalmente gratis. Esto habría invitado. Foto o firma gratis, póster y cómic original a tan solo 10 lucas con entrada en el Frikicón 2024. Eso estamos diciendo desde el comienzo de Comercial Peimbécil. Además, concurso karaoke, concurso cosplay. Comiteca, zona arcade y zona gamer. La zona gamer es la favorita de Emmer. Sinisiones, doble pantalla gigante. Y muchas sorpresas más nos esperan en esta edición del Frikicón 2024. Recuerden que las entradas en pre-venta en los puntos presenciales de la tienda Arenales, la tienda Kemi y la tienda Titoro Shop en Polvos Azules, en la tienda Xiomara Games, en la galería de Shopping Center, en la galería Level 7 Store y Inca Games. Y en las galerías comida en la tienda Inca Games. Están a punto de agotarse, así que aprovechen. Quedan muy pocas entradas en pre-venta, tan solo 10 miserales lucas. Además, Emítor. Dilo, pero tarado. Además, la pre-venta online, a tan solo 10 soles, inicia este lunes 22 de enero. Los esperamos en el evento Frikic más grande del país. ¡Ego! Soy Bigamo.